Hola a todos y todas, aquí JuanaLightTalks, bienvenidos a mi canal, y bienvenidos a este video que va a tratar del desafío que ya puso hace tiempo bastante, diría yo, de mi compañero y crack, Knight666 del Street Fighter II, Champion Edition, y el desafío consistía en poner la dificultad Hard, como veis aquí, dificultad Hard, y ganar tres combates, ganar tres combates sin perder un solo run, o sea, bastante jodido, yo dudo que lo consiga, pero bueno, por intentarlo no pese nada, y ya de paso hago un gameplay, que cojones, espero que me salga bien, Knight, ojalá, como habéis visto está en Hard, ya lo he puesto en Hard, y yo me dijo a Ryu, porque es el único que sé, Ryu y Ken, los que mejor se manejan, y bueno, espero que os guste, onda, bastante jodido, Ritty, bastante jodido, yo no sé si conseguir superarlo, está aturdido, ¿no? Es que es muy difícil, Knight, es muy difícil, he fracasado, pero bueno, jajaja, jajaja, nada más, siempre he tenido ganas y el primer combate, compañero, bueno, jajaja, que cojones, es que bastante jodido, eh, Knight, la has puesto muy jodido, es que si, jajaja, onda de mierda, es que encima me da, tío, estate quieto ya, eh, perdido, eh, voy a intentarlo otra vez, hombre, venga, voy a intentarlo otra vez, el primer intento fail, el primer intento fail, es que es muy jodido, es que es muy jodido, Knight, la has puesto muy difícil, tío, no dejéis más rubiolas, hombre, la has puesto muy jodido, chico, ganar en máxima dificultad tres combates sin perder un round, y yo que estoy desentregado, que no lo he probado ya de hace siglos, jajaja, no, jajaja, puta onda de mierda, jajaja, jajaja, anda, anda, gordo, sumo, otro fracaso, bueno, lo voy a hacer, lo voy a intentar hacer en tres intentos, de acuerdo, en tres intentos, venga, anda, anda, matame, gracias, que no está en furia, jajaja, ha sido un desafío, y para comerte un hadoken, para desayunar, es bastante jodido, muy jodido, no sé si mi primo Hansino aquí, el cámara, quedará a participar, no lo sé, pero bueno, venga, anda, voy a intentar cargarme a onda, Knight, voy a intentar cargarme a onda, y si no puedo, pues nada, lo vuelvo a intentar en un último intento y fuera, que me ganan, y me ganan, será suerte el puto sumo, macho, que suertes tiene, bueno, Eh, tercer y último intento Knight, colega Tercer y último intento, ¿vale? Si este no lo consigo Me rindo Es desafío gameplay Por ponerlo de alguna manera, sí, sí, yo voy a elegir a No voy a elegir a la sexy Porque no sé controlarla, pero bueno Prácticamente Street Fighter Son los únicos que se utiliza Río y qué, porque a los otros no tengo ni idea Vamos, onda, te tengo que dar una paliza Cojones Tercer y último Intento Pero no saltes, Río Y me agarra El puto sumo de los cojones ¿Qué haces, Río? Va a ganar otra vez Venga, coño Y de parte de la que te he dado, ¿qué? Gorda Buah Nada No lo he superado, chicos No he superado el desafío Es muy jodido, chicos Muy, muy jodido Si va a ganar Si va a ganar o antes es normal El Río Aquí Que sí, dame una tunda Bueno Acabará el combate Date quieto de la palcitos Anda Si No he intentado ganar al menos el round Aunque sea Bien Hijo puta Jodedor de desafíos Gordo Venga, que sí Que quiero acabar el combate Y cortar La estúpida onda Que dos altes, Río Y me da ¿Qué pasa? ¿Solo sabes hacer eso? Gordo Me ganará A saber lo que me ha hecho Para que me tumbe Bueno Como ya he dicho antes No lo he conseguido, amigos Pero bueno Al menos os habéis pasado un buen rato Espero que os guste Este desafío Propuesto por el maquinazo De Knight 666 Y en breve lo subiré Y aquí me despido Con Río Jodido Y aquí me despido Chao 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 Vale Chao 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 Chao